Hola, mi nombre es Blanca Lorena Villanueva Gómez, soy ingeniera civil, egresada de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. He trabajado en tema de supervisión e interventoría de horas civiles, elaboración y seguimiento presupuestal de proyectos de infraestructura vial, construcción civil, agua potable y saneamiento básico. También fórmulo proyectos bajo metodología MGA, proyectos de inversión con recursos públicos a nivel municipal, departamental y nacional. Y tengo conocimientos básicos del software Revit en el área estructural. Revit en el área estructural. Revit en el área estructural. Revit en el área estructural.